Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos a su clase de formación cívica y ética 2. El tema que estaremos hablando hoy es el de la imparcialidad de las normas y de las leyes. A pesar de todas nuestras diferencias de los seres humanos, compartimos algo en común, que es el atributo a la dignidad, ese valor tan esencial e intransferible que tenemos los seres humanos y que es la base de los derechos humanos. La dignidad nos dice que yo merezco todo el respeto en su máxima potencialidad y al mismo tiempo yo voy a otorgar todo ese respeto a todas las personas, porque sin importar nuestras características físicas, nuestra religión, nuestro sexo, nuestra salud o nuestro estado económico, dicho valor nacemos con él. Esa igualdad de derechos no significa que todas las personas tienen que ser tratadas de manera idéntica, ya que el principio de igualdad nos dice que implica que a todas las personas se les aplique la ley de manera equitativa. Un término que vimos en la clase anterior, recuerden, igualdad y equidad. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto? Dice que hay que tratar igual a todas las personas que son iguales y a aquellas personas que necesiten un trato extra, una cualidad equitativa. Todo esto es bueno porque somos una sociedad democrática y esto es la base para hacerlo. Bien, pero ¿quiénes son esas personas que se van a encargar de implementar y dictaminar todas esas normas y leyes? Son los servidores públicos, en especial los legisladores, que van a hacer la comunicación entre el pueblo y el presidente. Pero hay ciertas bases y normas que ellos mismos tienen que tener antes de crear una norma. Nos dice, no tienen que discriminar, establecer normas, recuerden, igual a los iguales y desigual a los desiguales, y no tienen que tener privilegios. ¿Qué quiere decir? No, porque tú seas una persona que conoce un servidor público, tú vas a gozar de ciertos privilegios, pero vaya, sabemos que suele pasar mucho. Nos dice que son normativas razonables lo que esté dentro de nuestras posibilidades y que ambas partes estén de acuerdo. Anteriormente mencionamos la palabra privilegios. Pongamos un ejemplo. Imagina que... Anteriormente mencionamos la palabra privilegios. Entonces, imaginemos que en mi colonia no realizamos fiestas ahorita en cuarentena porque sabemos que las multas andan por $17,000 pesos. Pero casualmente, un vecino es un servidor público y él sí está realizando fiestas. ¿Por qué esa persona sí las puede realizar y no le pasa nada? ¿Por qué yo, en dado caso de que realicé una, puedo obtener una multa de $17,000 pesos? A esto vamos a ver lo que es la acción de ser una persona imparcial. Nos dice que una persona imparcial o una ley imparcial, la ley requiere la objetividad de hechos analizados sin prejuicios y si tomar un partido. Entonces, la imparcialidad viene de ser una persona justa sin importar el cargo que tú desempeñes. Y de eso se trata la acción y las tareas que tienen los servidores públicos, que es servir para el pueblo, ya que nosotros los pusimos en dicho puesto. ¿Por qué? Por medio de la democracia. ¿De acuerdo? Y todo esto nos va a llevar a que jueces otorguen una mejor sentencia de lo ocurrido. Esto es todo por hoy. Les quiero desear un excelente día del estudiante. Sé que es un poco diferente, pero saben que los aprecio mucho y espero y se diviertan en las actividades que les están poniendo a través de todas las plataformas a utilizar. Les voy a dejar la actividad en la plataforma y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.